Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola ladies, esto es Renatas, con mucho cariño de parte de tus hermanas Hoy 10 de agosto, disfruta la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase En la Sierra Morena, Cielito Lindo viene bajando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Y ese lunar que tienes, Cielito Lindo junto a la boca No se lo besa nadie, Cielito Lindo que a mí me toca Cielito Lindo de contrabando Ay, 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 canta en mayores Porque cantando se alegran, Cielito Lindo, los corazones El aplauso bien bonito para Lady, sí señor Y las palmitas arriba, vamos Cha, 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 cha Y aquí eres de ti Aquí eres de ti Aquí eres de ti Para Lady Happy birthday to you Y que los cumplan feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palmitas, las palmitas Y cha, cha, cha Ahí vamos a tener una canción Que vivimos de ti Vamos a vivir con emoción Y su cumpleaños Vamos a seguir con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la pequeña tiene que tirar Que eres mi partner Y nada de la vida le falta Y que los cumplan feliz Que eres muy feliz Desapostados en esta reunión Que los cumplan feliz Muy feliz Desapostados en esta reunión Y sus amistades Llegamos aquí Compartir esta gran felicidad Que tu suerte va a amar 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 Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Que la pequeña te cuide Que te cuide bastante Porque ya de mi parte La mente cuidaré Mis felicitaciones Que cumplan muchos más El aplauso que dice Escucha muy bonito Sí, señor Continuamos las canciones Para ti Es lo que dice Mujeres divinas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté Una doce contra de ellas De pronto Quise acerque Un caballero Y su pelo Ya pintaba Algunas caras Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Y si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás Se traicionaron Y si alguien Opinaba diferente Opinaba diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy Uno de los seres Que más Ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Mucha pedazos Mas nunca Le reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Habladas De una dama Poniéramos Morir en las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres Oh mujeres Las divinas No queda otro Camino Que adorarlas Mujeres Las presencias Las divinas No queda otro Camino Que adorarlas Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo Del amado Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo Te llevo Del amado Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Y ese fue Un bonito aplauso Para ustedes Claro que sí Le faltan horas al día Para seguirnos creyendo Acredas fue Mediodía Y no se está Amaleciendo Solo nuestras almas Saben Que es lo que está Sucediendo Nos falta sangre En las venas Para aguantar Lo que sentimos Más Más Huyos En la tierra Para la hora De morirnos No te enterrar Tanta muerte Esto que hoy Tanto Vivimos Bésame así Despacito Que alarguemos El destino Pues ese amor Tan bonito Que se nos vio En el camino Tiene la venia Bendita Del poderoso Divino El aplauso Bien bonito Sí, señor Bueno, llegó el momento de las palabritas ¿Quién de los presentes quisiera decirle algo? Es que la de la oratoria Está malito Bueno, primero Que Dios me inspire ¿Qué vas a decir, amor? Ven, amor Bueno, primero Pues decirle a mi hermana Que feliz cumpleaños De parte de todos Que esto es un homenaje Pequeño Pero con mucho cariño Que mi otra hermana No puede estar aquí Porque está también malita Pero lo hacemos Con todo el amor Que Dios te Muchas, muchos, muchos Años más Cargado de mucha salud De mucho amor De mucha prosperidad Que Dios bendiga Tu vida Tu camino Tu trabajo Tu hogar Tus hijos Cada momento Amén ¿Qué quieres decir, amor? Feliz cumpleaños ¡Bravo! 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 Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese rival En nuestro amor ya no hay secreto Sabe todo de los dos Y deja para nuestros miedos ¿Sí? ¿Cómo dice? Vuelve Valor a mi vivir Y ese fuerte y bonito aplauso para ustedes Que son los cantantes martes Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Fuiste tú ese rival En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja para nuestros miedos Y deja fuera nuestros miedos Esta soledad Que roba El valor A mi vivir Claro que sí Con mucho cariño Para ustedes ese fuerte aplauso Por eso me hagan Por eso me hagan que te repite A bailar Un caballero Que me hagan que te repite A bailar Y los demás con las palmitas Cha, 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 cha Grabé en la penca De un magueto un hombre Unido al mío Entrelazados Como una prueba Ante la ley del monte Que allá estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó La penca La más bonita La más esrenta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices que ya no te acuidas Que nada es cierto Que son palabras Yo soy tranquilo porque al fin te cuentas En nuestro idilio Las pecas hablan Ponen las palmitas Las palmitas Cha, 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 cha Celebremos señores con gozo Este día no te acuérdense con gozo Este día no te acuérdense con gozo Cruzándose con gozo Y tranquilo a tu fiel corazón Hoy día no te acuérdense con gozo Hoy día no te acuérdense con gozo Solamente un recuerdo De la infancia que al fin ya pasó Celebremos el día de tu santo Tu familia, amigos y Dios Y el marachilo quiere bailar Y el marachilo quiere bailar Y quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar pero no hay pareja Y el marachilo quiere tomar Y el marachilo quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar pero no les brinda La vueltita, la vueltita Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que tienes un acuerdo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un plato al baño Bueno familia, me voy a acompañar con las papitas arriba Cha, cha, cha Y así estoy celebrando Que me he vuelto un plato al baño ¡Eh! 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 Y un pequeño detalle para la cumpleañera De parte de su familia, sus hermanas Para que sigan cumpleando muchísimos años más No nos podemos despedir sin la última canción La canción de la Ñapita, algo que quieras escuchar ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué cigarrillo? ¿Qué cigarrillo? ¿Qué cigarrillo? ¿Una Ana Garri? ¿Una Ana Garri? Claro que sí Tenemos cosas como hechizo El cigarrillo Hechizo Bueno, pero que les pasa fácil, me le di un besito Fue con hechizo No me pasó Un amor me lo mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pensé en mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser ¿Y cómo dice? Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo Si fue hechizo Si fue hechizo Si fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y ese fuerte aplauso Para los enamorados Que se escuchan Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Nuevamente sea bonito y fuerte aplauso para usted De esta manera se despide su mariachi juvenil Primera clase No sin antes recordarles Pero pueden seguir en todas nuestras redes Cumplas muchísimos años más Y hasta una próxima ¡Gracias! Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!